Esta camiseta, la cual pude mirarla por un segundo en el momento que me hacían firmar para estar de acuerdo hace unos meses, me trajo muchos recuerdos. Yo no me voy a adelantar, pero me trajo muchos recuerdos de momentos muy felices y de década del 90 donde nosotros nos ganamos todo. Y hoy que estamos jugando tan lindo y ojalá que de alguna manera obtengamos los éxitos que también obtuvimos en esa década, de alguna manera, como decimos siempre, que River vuelva a ser River. Estaba llegando acá y nene de 8 o 9 años que me preguntaban cómo estás de la lesión, recuperate. Son cosas, la verdad, que te marcan y que te dan muchísima felicidad de ver que hasta un nene de 8 o 9 años se preocupa por cómo está uno, a veces no tenemos dimensión de realmente hasta dónde llegamos o hasta dónde el hincha te tiene ese cariño. Así que para mí es muy gratificante estar acá, poder presentar la nueva camiseta y obviamente defender la muerte y esperando hacer muchos más goles. Se ha aprobado para esta camiseta un diseño muy especial que no existe en otras camisetas de Adidas en el mundo y esto habla justamente de la exclusividad y de la importancia que tiene River para todos nosotros. No vamos a decir números concretos para no ir demasiado a detalle. La tendencia, la tendencia. Lo que sí le puedo decir es que la camiseta de River es la camiseta más vendida del fútbol argentino desde hace un par de años. La tendencia es la camiseta más vendida del fútbol argentino desde hace un par de años. La tendencia es la camiseta más vendida del fútbol argentino desde hace un par de años. La tendencia es la camiseta más vendida del fútbol argentino desde hace un par de años.